¿Dónde está, Juanita? No me cambies el tema, hermano. ¿Dónde se metió, Juanita? ¿Dónde se lo cambia el tema? No sé, se fue a dar una vuelta, qué sé yo. ¿Cómo que se fue? Solo, pero sin conocerla, dejaste ir. ¿Qué tenés en la cabeza vos? Me hubiera gustado mucho saber cómo hago para impedírselo. A ver, es muy parecida a ustedes. ¿Todavía no te diste cuenta? Ey, ey. ¿El señor Germán Esquivel? Ahí está. Me quiero volver. Hoy ya no creo que vuelva, linda. Vaya, se la pasa bien el tío. Y ya se le llama a correr. ¿De parte de quién, le digo? Ah, no te preocupes. Ya le veré luego. Gracias. ¿Qué pasa, Cecilia? ¿No me crees? Sí. Sí. Sí, no tiene ningún sentido que no mientas. ¿Pero? Pero no hubo ninguna confusión, papá. Sabían mi nombre, sabían que era tu hija, que tenía una hermana. Te estaban mandando una advertencia a vos. Yo te aseguro que no tengo ninguna deuda, hijita. Realmente me preocupa que te haya pasado algo tan feo, tan inquietante. Pero de verdad no sé qué buscaban esos hombres. De verdad, mi amor. Está bien. Está bien. En cuanto a internar a mamá... Sí. Permiso. Señor Nicolás, le buscan a Transa Europea. Ah, sí. Decile que me esperen en mi despacho, por favor. En cuanto a eso, estás decidido, Cecilia. A mí me parece lo mejor. En todo caso, lo charlamos en otro momento. No hay derecho. ¿Qué demonios están haciendo ahí adentro? Verificando el milagro, supongo. O viendo que inventan para justificar haber declarado Victoria antes de tiempo. El equivocan. Yo pregunto. ¿Pueden pasar? ¿Pueden pasar? Diez minutos nada más. No lo cansen, no lo pongan nerviosos. Tenga en cuenta la circunstancia, por favor. No es así, por favor. No lo hagas. ¿Qué onda? ¡Subí, subí! ¡Subí, dale, dale! ¡Subí! ¡Subí! ¡Arranque, arranque! La gente hace cualquier cosa antes de viajar gratis. Te voy a pagar el viaje, no te preocupes. Al final, ¿a dónde vamos? A San Isidro. A Belgrano. ¿A qué quedamos? Irme a San Isidro. Que te llame yo. A Belgrano y rápido, que estoy apurada. Y... Gala. Matías, por fin. La gente de aquí no entiende razones Que alguno de ustedes me dé un cigarrillo No puedo creer, Lucas No puedo creerlo Me dijeron que estuve al borde de la muerte En cinco semanas Casi ¿Cómo está todo en Hermes? Bien, está muy bien Mientras estuviste ausente yo me hice cargo de tu lugar Y bueno, Águeda se hizo cargo de sus acciones, papá Águeda, sí Bueno, me parece que este no es el mejor momento para que estemos hablando de trabajo ¿No te parece? Y el doctor nos recomendó que no te cansáramos, Lucas Sí, no me parece prudente La prudencia Veo que no cambiaste mucho mi ausencia Eso fue lo primero siempre en tu mezquina escala de valores Lucas, por favor Es la verdad Bueno Tendré que ver que todo siga en Orben Bien Se terminó el tiempo Está bien Tenemos que dejar descansar a nuestro enfermo Fumando, Esquivel Fumando, Curse Sí, fumando Quiero saber cuánto antes de acá Y cuando llegue a mi casa lo primero que voy a hacer es prender un cigarro Empiece a no meterse desde ahora Está bien Gracias Vuelvo la semana más tarde Todavía están ahí ¿Con tu hijo? Un alcohol, de lo mismo Ahí está, Juanita Están montando guardia, ¿viste? Por las dudas ¿Qué va? ¿Qué haces, Mariel? Germán ¿Cómo te va a pasar? ¡Eso! ¡Qué haces, Mariela! ¡Qué lindo! ¿Cómo te harías acá? No, pero bueno No me puedo quedar en casa de mi hermana para siempre Así que estoy tratando de asentarme Y buscando un poquito de trabajo No sabés cuánto me alegro Nosotros justamente estamos tratando de remontar un viejo proyecto No, no, bueno No vine a buscar trabajo ahora Vine para otra cosa, en realidad Germán Volví a ver a Axel ¿Qué familia llevo, Crisa? ¿Qué te crees? A mí no me gusta no guardar nunca Y ya déjame mirar hacia atrás Que no te sigue nadie No, pare, me bajo acá ¿Estás segura? ¡Pare! Ya pasa Que nos desviamos como volvió ¿Qué? El dinero, hija Aquí está en la cara Sí Toma, nena Estifar ¿Qué esperas? Pedí a la vuelta y vamos a donde le dije Y a toda marcha, por favor Pero sí, sí es una maravilla Quisimos de buena de miel al Caribe Casarnos en diez días Hay que esperar, mi amor Ay, pero ¿Cómo vamos a hacer para pagar el viaje? No, si es carísimo No, no te preocupes No, todavía ni te cuento Pero no te preocupes Si vos pensás que yo voy a empezar nuestra vida en común Viviéndote Sí Te equivocás, amor Consigui un trabajo Sí En serio Me pagan bien Ay Así que no pienses más en pedirle nada a nadie Ni te preocupes más por eso, ¿sí? Sí, de veras, Max Sí, mi amor Ay, el Caribe Casi nada Este vio tiene ahí como un lagarto Pero además en diez días No, no Yo te juro Lo pienso y me pongo nerviosa Ay, pero ¿por qué no me lo guisaste allá arriba, en casa? ¿Por qué te hiciste bajar? Porque no te puedo dar ni siquiera un beso Aunque te quería dar una sorpresa Espérame acá ¿Qué sorpresa? Vos espérame Tranquilízate un poquitito Cuidado que cuida esta caliente Agarrá lo de lado Gracias ¿Estás segura que era Axel, Mariel? Sí, pero ¿cómo no lo voy a reconocer? Claro Pero ¿cómo? Si no, no decís que lo viste de espalda De espalda, espalda, no Como de tres cuartos perfil Además se había cortado el pelo Se había sacado la barba Pero era él Lo conocería entre mil personas, claro ¿Y del lugar en que lo viste? ¿También estás segura? ¿Fue en esa cuadra? Sí, porque yo iba en un colectivo En ese momento me levanté El colectivo tuvo que frenar por la parada Y me bajé Y sí, era él ¿Y cuando bajaste el colectivo? Que ese tipo había desaparecido Claro Se debe haber metido en un edificio Porque si no, no puede desaparecer tan rápido Y estaba en esa cuadra ¿Pero qué pasa con esa cuadra en particular, Germán? En ese cuadra yo vendría ¡Vamos sobre todo! ¡Vamos sobre todo! ¡Gracias! ... ¿Yo qué sé cuántas pesitas son? ¡Son 15 pesos! 50 dólares. Ven, ajustes todo lo que tengo. Vaya mangalo. Vení. Preparate porque hay bronca, eh. Dale, entra. ¿Carla? Ay, Carla, ¿dónde estás? Hola. Cecilia, mi amor, qué bueno que te encuentro. Y sí, porque te llamé a la oficina, Cristina me dijo que no estaba, me quería matar. En la clínica todavía. ¿Cómo encontraste a tu papá? Ay, pero es una noticia buenísima. Sí, sí, la verdad que sí, sí. Pero realmente no sabemos qué creer porque Kurtz a la vez nos dice que hay que hacerle un mapeo cerebral, una tomografía y no sé, qué sé yo. ¿De verdad? Pero que entonces está mal. Sí, sí, claro, es que esas cosas impresionan. Bueno, pero no te angustes, mi amor, vas a ver que va a salir todo bien. Ay, no te puedo escuchar así. Sí. Sí. Pero pensá, escúchame, recapacate un poco. Alegrate. Estaban esperando lo peor y ahora... Sí, estoy solo acá, estoy... estoy con Gala. Y viste cómo es Gala, es tan... tan fría. Jamal se borró. No, no apareció. Sí, sí, ya sé cómo es. Bueno, pero también que al menos a su padre le importaba. ¿Pero no puede haberle pasado algo? Sí, sí, ya sé que hace cinco años que... Sí, no te puede dejar, Chorone. Ay, no es que... no, 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 no me las pensaremos porque... No, es indignante, no lo puedo creer. Sí. Escúchame, mi amor. ¿Has dado cuenta de que estoy ahí? ¿Eh? Bueno. Sí, claro que te quiero. Sí, mi amor, te quiero. Bueno. Bueno, ánimo, ¿eh? Bueno, te mando un beso. Un beso grande. Chao. Maxi. Maxi, casi me quedo dormida. ¿Dónde te habías metido? Cerrá los ojos. No. Cerrá los ojos un minuto, mi amor, nada más. Un minuto. Un minuto. Ahora sí. Ay, sos un bobo. Velo, abrilo. Abrilo. Ay, 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 ay. No. Espera. 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 ¿Está rico? Ay, qué rico. ¿Te gusta? Espera. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. ¿Qué pasa? Ay, qué riquísimo. Ay, sos un loco. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. ¿Quién dijo que no podíamos pasar acá? Es que te pones a gritar y yo no hice nada. Sí que hiciste. Le dijiste a ese despistado que te ibas a dar una vuelta. Y te aparecés tres horas después en un taxi. De quince pesos. Quince pesos no es a cada vuelta. Así que decime ya mismo a dónde fuiste, ¿verdad? ¿Para qué te lo voy a decir si igual te enojas? Ah, no tengo derecho enojar. No tengo derecho. ¿Vos qué te pensás? ¿Que podés desaparecer así como así sin que yo me enoje? ¿Eh? Mira, yo te digo, Juanita, que tengo demasiados problemas como para andar preocupándome por vos de esta manera. Así que hablá. Hablá. Decime a dónde fuiste. Es un consejo. Hablá. Que buscarte al trabajo. Ahí tienes. ¿A Hermes? ¿Y dónde más querías que te buscase? Siempre sale. Siempre estás haciendo cosas. Nunca tienes tiempo con él.